...a la segunda pareja, ellos son Sergio Palma y Jimena Estevez. Fuerte el aplauso para ellos. Tienen que sacar un comerito. A ver qué número les toca el suerte, qué tema les toca el suerte. Ellos vinieron desde San Luis. Vamos a tomar gaseosa. Número 8, Noelia. ¿Estamos listos? Número 8. Tema número 8. Cuando nos dé el ok, perfecto, el tema está cargado. Fue un cachito. Son segundos nada más. Los bailarines ya están listos. Noelia, ¡estamos en competencia! Música I gotta know, how could you just take my love away? Oh, and then somebody will explain Te perdiste el amor y yo Y yo te estaba mal Te perdiste el amor y yo Acaso en mi cama llorando Cada uno con lo que muchos van locando Y soñando Yo te perdiste el amor Yo te perdiste el amor Yo te perdiste el amor Y yo te perdiste el amor Sabes que buscan, no sabrán igual Mis pasas pequeñas empecaras Yo te perdiste el amor Yo te perdiste el amor La felicidad Esa que te pude escalar I wanna know Just let me know How can't you let me walk away? I wanna know I can't know How could you just take my love away Out the road that we made Somebody could explain Te diste mi amor Y yo Y yo no estaba amando Te diste mi amor And you don't know Que hace mi caballo I know Cada uno perdó Lo que muchos no han negado Te soñan un amor Y yo no estaba amando Y yo no estaba amando Te diste mi amor Y yo no estaba amando Te diste mi amor Y yo no Y yo no estaba amando Te diste mi amor And you don't know Que hace mi caballo I know Te diste mi amor Oh no Te nunca sabiste Cuando te diste mi amor Y yo no Y yo no Hoy podemos remediar Oh no No sé qué nos pasó ¿Por qué no lo intentamos De nuevo Cuando te diste mi amor ¡Gracias!